¿Cuál es la más aplaudida, o usted siempre diga, este es el caballito de batalla de los guayos? Bueno, la verdad que hay una cantidad de canciones que vienen marcándonos el camino y yo creo que con cada disco salen una o dos canciones que son las que más se cantan, ¿no? Yo creo que en la que hubo un cambio enorme y la que yo particularmente siento que nos abrió muchas puertas y que muchas veces llegó antes que el grupo, me parece que fue La Noche Sin Ti yo creo que es una canción que en muchos lugares en los que no han esperado que cantemos esa canción para recién darnos bolillas, así que bueno, la verdad que hay un par de canciones también Estrella Predilecta, En La Noche Sin Ti, El Pony, Hernando Mónico y El Colo, José Vasconcelos y bueno, la verdad que hay un montón de canciones que cada uno va eligiendo, digamos pero sobre todo los que eligen son la gente y uno no puede apuntarle nunca a ninguna porque uno no sabe cuál va a ser la que sale Aparte de ese disco doble, ese disco de La Misa Criosa, este disco de Los Guayra ¿Hay canciones nuevas de autorías de ustedes que le van apuntando? No digo desde lo comercial, sino desde lo sentimental, que le han puesto mucho para este disco Sí, Chintil, de hecho el cuarto disco este que hablaba de Colo más o menos, no sé, el 70, 80% de las canciones son canciones nuevas hay autores nuevos dentro del grupo está Juan que está incursionando en... Sí, autores de una envergadura realmente importante De un grueso calibre De una gran talla Empezaron los autores doble XL en el grupo Está bien, ¿qué estilo, qué género? Género... Latinoamericano Latinoamericano O la famosa canción Sí, no, género latinoamericano Estamos todos incursionando en todo Así que bueno, la verdad que Sobre todo le ponemos siempre muchas ganas a las canciones del grupo Así que estamos... En este disco yo creo que tiene también eso que es como el matiz que le da el color final, digamos, al disco Bueno, yo lo que voy a hacer antes de despedirlos es que me vayan firmando el poncho Hagamos con este Van firmando Estos dos ponchos que están aquí Se lo va a llevar Alguien de las tantas personas que van a estar esta noche En el domo del centenario Cito Segovia Recordemos que a partir de las 21 horas Se van a abrir la sala 22 horas en punto Nosotros ya vamos a estar haciendo apertura de este evento Y después llegará el canto de estos caballeros De los Guaira Llegaditos de Salta recién Y en esta presentación Nuevamente en el marco de la fiesta de Canal 9 En estos 45 años Sean todos firmados Estos ponchos Se van para alguno de los televidentes Y de los que vayan a asistir Esta noche en el domo del centenario Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Estás aquí Y entras tanto Con las palabras que me curan esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti